Algo que acá no pasa, Susana, en el equipo, nosotros llegamos a diciembre fresquitos como una lechuga, estamos intactos, igual que cuando lo hagamos el año. Nos pasa a todos. Llegas a fin de año con problemas gastrointestinales, con dolor de cabeza, con contracturas, todos vamos cargando a lo largo del año todos los problemas que surgieron desde enero hasta la fecha. Por lo general desde marzo, cuando empiezan las clases, cuando empieza la actividad. Y bueno, ¿cómo los encaramos? ¿Cómo los resolvemos? ¿Cómo transitamos el duro diciembre? Ay, se lo preguntamos a la gente, mirá. A ver. Llega diciembre y empezamos a hacer lo que es el balance de nuestro año. Por eso hablamos con los rosarinos acerca de cómo repercute la rutina y el estrés en nuestras vidas. Bien, hay que llegar bien, hay que ponerle fuerza, interés, ganas y darle para adelante. ¿Cuál es el año? A mi nivel personal sí. ¿Por qué? Sí, problemas laborales, familiares, de todo tipo, pero bueno, hay que salir adelante. Creo que uno lo tiene que manejar de la mejor manera posible, saliendo a caminar, charlando con sus amigos. Es una buena manera de bajar el estrés. Y complicado, con mucho laburo y esperando que termine este año para ver si arranca uno mejor. Pero contar la esperanza puesta en ella, que es el futuro. Y bueno, esperar con el trabajo, con la familia y con los amigos. Y bastante, sí, bastante. Bueno, por eso estamos acá precisamente, para desestresarnos. ¿Se llega con estrés a fin de año? Obviamente, en un país como este, ¿cómo que no? ¿En qué se siente? Y se siente cansancio, un poco de desgano. Se siente, se siente. ¿Cómo repercute? En noviembre, cansancio, sin ganas de levantarte, a la mañana. Igual, te imaginás todas las mañanas levantarte a trabajar, sí. Pero bueno, salí a la nochecita a correr, a caminar, no a correr, no corremos. A caminar, se te pasa, mirá lo lindo que está acá. Para salir del estrés, son necesarias pequeñas acciones diarias. Estas son las que eligen los rosarinos para mejorar su calidad de vida. Salir a caminar, a distraerme, a respirar un poco aire fresco, a ver un poco de gente, eso ayuda mucho. Y alimentación sana, tomar mucho líquido, tratar de descansar lo más que se pueda. Y nada, salir a disfrutar. Hacer un poco de ejercicio, hacer una dieta, dejando las harinas, las bebidas. Al sentirse uno bien físicamente también, ¿se desestresa? Sí, totalmente. Salir a caminar, salir a distraerse, hacer diversas actividades que puedan distraerte mentalmente, socialmente, reuniones con amigos. La solución del estrés y a mí me parece que hacer deporte es una solución. Estamos en un lugar inmejorable para llevar adelante esas pequeñas acciones que mejoran nuestra vida. Es por eso que ahora nosotros somos los que empezamos a correr y a disfrutar del aire libre.